Hace menos de un mes se realizó la inauguración de la nueva área de radiología, equipada con tecnología de punta para atender con calidad y calidez a la población. Este viernes se realizó una jornada de ultrasonidos pélvicos, renales y abdominales. A diario se realizan unos 150 ultrasonidos en este centro de referencia nacional. Con esta jornada se hacen otros 50 adicionales con el fin de reducir la lista de espera para pacientes de todo el país. Este tipo de estudios tiene un alto costo en clínicas privadas, pero en este centro se realiza de forma gratuita, como parte de los programas con calidad y calidez del Ministerio de Salud. Con imágenes de Guillermo Quirós, les informó Jimmy Altamirano.